¡Suscríbete al canal! Si las vacas vaqueras es la única película de animación que has visto y no te gustan los dibujos animados, no te culpo para nada. Me acuerdo de haberla visto de chiquita, pero no me acordaba absolutamente nada de ella cuando la volví a ver ahora. Una vaca nueva llamada Maggie llega a este rancho. Después de que su rancho se fue a la quiebra, ¿por qué alguien se robó todo el resto del ganado? Pero resulta que la dueña de este rancho debe un montón de plata y se lo van a quitar para venderlo. Entonces las vacas deciden ir a capturar a un ladrón de ganado súper buscado y salvar el rancho con la recompensa. Parece hecha para niñitos bien chiquitos. Los diseños me parecen demasiado genéricos, los personajes demasiado simples, el uso del 3D en esta película es rarísimo. Sí, es verdad que recién estaban experimentando, pero igual, ninguna canción me parece memorable. No son malas, pero honestamente, alguna vez le has dicho a tus amigos, hay que poner canciones de Disney y alguien ha dicho, ya, ponla de vacas vaqueras. No, no. Los chistes... ¿En serio? ¿En serio? En general, no hay nada de la historia que me parezca suficientemente creativa o interesante. Los plot points son débiles. Creo que hubiera funcionado mejor si toda la película fuera como que... No sé tomar en serio a sí misma, como en las locuras del emperador. Pero no. Miento, hay un detalle que sí me parece creativo y es el de que la vaca amarilla sea tan desafinada que el canto del malo no le afecta. Por cierto, lo que hace el malo es cantar como tiroles y con eso hipnotiza a las vacas y las hace seguirlo hasta su guarida. Si tienes mi edad y recuerdas esta película con cariño, estoy dispuesta a apostar que se debe 99% a la nostalgia. Aparte de eso, en verdad no encuentro nada rescatable de ella. Esta es una de esas pocas que si decides saltear no te pierdes en nada. Lo peor del asunto es que a la película le fue tan mal que decidieron que sería la última película de animación tradicional del estudio. Gracias a los dioses viejos y nuevos que no fue así, pero aún tenemos un largo camino antes de llegar a eso. Gracias. Gracias.